Alerta América, entérate de esto antes que lo borren. Amigos, detenemos esta noticia exclusiva, Biden inició la campaña de reelección con el jefe sindical que usó a Hunter Biden para obtener acceso a W.H. Amigos no pestañees porque te la pierdes. Mis patriotas, el presidente Biden habló junto a un poderoso líder laboral que una vez le dio crédito a Hunter Biden por darle acceso a la Casa Blanca durante la administración de Obama. Biden pronunció declaraciones en la conferencia legislativa de North America's Building Trade Unions el martes, horas después de anunciar que él y la vicepresidenta Kamala Harris buscarían la reelección el próximo año. Si bien la aparición fue oficialmente un evento de la Casa Blanca, el presidente pronunció un discurso estilo campaña que se hizo eco de los temas en su video de lanzamiento de la reelección. El presidente fue presentado por el presidente de Natu, Sean McGarvey, quien elogió a la Biden por construir una economía que funciona para los trabajadores. Hola, Building Trades. Y gracias, presidente y amigo Sean McGarvey. Ha sido amigo mío durante mucho tiempo, como muchos de ustedes, comentó Biden después de que MC Garvey le dio la palabra. No estaría parado aquí, no habría sido elegido para el Senado de los Estados Unidos en el estado que inicialmente era un estado con derecho al trabajo, si no fuera por el sindicato estadounidense. Bueno, ya sabes, estoy aquí porque no hay mejor lugar para hablar sobre el progreso que hemos logrado juntos. Y no se habría logrado sin ti. Y eso no es una hipérbole, es un hecho, continuó. Nuestro plan económico está funcionando. Ahora tenemos que terminar el trabajo, pero hay más por hacer. Si bien el evento no fue un evento de campaña oficial, Biden usó las frases terminar el trabajo seis veces y más por hacer cuatro veces. También marcó su primera aparición pública desde que anunció que se postularía para la reelección. Mientras tanto, la relación de Biden con MC Garvey parece remontarse a 2010 cuando su hijo Hunter Biden arregló que los dos se conocieran. Según los correos electrónicos obtenidos de la computadora portátil abandonada de Hunter Biden y verificados por Fox News Digital. En ese momento, Biden se desempeñaba como vicepresidente y MC Garvey era el secretario tesorero de NATO. Según un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2010, Mac Mathis y Chuck Hartwell, dos consultores políticos que fundaron Mathis Hartwell Group y Anka Bildeado en nombre de International Brotherhood of Teamsters y E.F.L.C.A.O., dos afiliados de NATO, se comunicaron con Hunter Biden y le informaron que MC Garvey estaba frustrado porque no pudo organizar una reunión con el entonces vicepresidente Biden. MC Garvey había enviado una carta al entonces vicepresidente a fines de 2009, solicitando una reunión en vano. MC Garvey también preguntó si el expresidente de NATO, Mark Erz, podría unirse a la reunión. Mi verdadera pregunta es, si hago que el jefe haga una llamada, es a Mark Erz o a Sean, dijo Hunter Biden en un correo electrónico del 14 de diciembre de 2010 a Harpe. Harpe respondió Sean y, en otro correo electrónico, compartió el correo electrónico y el número de teléfono de MC Garvey con Hunter Biden. Por cierto, acabo de salir con Sean. Le dije que hablamos. Él y el presidente Erz me agradecieron personalmente y dijeron que es bueno saber que lo que estábamos pensando sobre el vicepresidente puede estar totalmente equivocado, dijo Harpe en otro correo electrónico. Ni siquiera quiero entrar en lo que he oído que les dijeron porque el vicepresidente no podía reunirse. Trabajaré en ello, pero ¿hay algún problema que deba saber antes de rodear a todos y dirigirme directamente a él? Si se lo pido, él lo hará, pero si me falta algo legítimo, el personal me matará. Hunter Biden respondió. No deberías preocuparte de que el jefe o su personal te, griten, deberían estar cag, rándose los pantalones pensando que, debido a una falta de comunicación, los greños de la construcción creen que el vicepresidente los está despreciando. Harpe dijo. Si fuera mi sindicato, habría intercalado al presidente, vicepresidente o su cosi me habría asegurado de que lo supieran. Dicho todo esto, lo que funciona mejor, para ti y para mí, es que llames a Sean primero. Di que hablaste conmigo y que quieres obtener todos los hechos antes de hablar con el tipo grande. Esto será bueno para ambos. De nosotros, concluyó Harpe. Menos de una semana después, el 20 de diciembre, Hunter Biden ayudó a concertar una llamada telefónica entre Erz y el entonces vicepresidente Biden y señaló en un correo electrónico que la pareja también planeaba reunirse a principios de 2011. Hablé con Sean. Él y Markers te dan crédito por salvar el día, dijo Harpe en un correo electrónico a Hunter Biden más tarde ese día. Me sorprendió un poco su entusiasmo, pero realmente sintieron, por una vez, que estaban siendo escuchados. Meses después, en abril de 2011, Harpe le envió un correo electrónico a Hunter Biden, contándole una reunión que se había organizado recientemente entre el entonces vicepresidente Biden, M.C. Garvey y Erz. Harpe dijo que los dos líderes sindicales estaban nuevamente frustrados porque, si bien la reunión fue productiva, el personal de la Casa Blanca seguía sin responder. Acabo de hablar con el tesorero del Secretario Nacional de Construcción y Oficios de la Construcción, Sean McGordy. Puede recordar cómo salvó el día al abordar el problema de los oficios de la construcción con el vicepresidente, una solicitud para verlo no había sido respondida repetidamente durante más de un año, dijo Harpe. Dijo en el correo electrónico del 30 de abril de 2011. El vicepresidente se reunió con el presidente general Mark Erz, Sean McGordy y otros presidentes generales de las respectivas afiliadas de la asociación Building Trends. Desde entonces, los oficios de la construcción se comunicaron con el director de política económica del vicepresidente, que estaba en la reunión, y no recibió nada, continuó el correo electrónico. Además, ha habido más de seis llamadas telefónicas y cartas sin respuesta solicitando reuniones para hacer un seguimiento. Como me dijo Sean, el vicepresidente estuvo increíble en la reunión, pero me temo que fue un espectáculo de perros y ponis después de nuestros intentos de llegar a ellos ha ido en vano. Correos electrónicos adicionales mostraron que Hunter Baden y MC Garvey habían jugado World juntos en numerosas ocasiones a lo largo de 2012. Y MC Garvey le envió un correo electrónico a Hunter Baden el 7 de noviembre de 2012, felicitando a su padre por ganar la reelección. Lost Last Night fue el trabajo del último año que hizo el anciano. Lo sabemos. Así que por favor dígale que lo hizo bien y que descanse un poco, dijo MC Garvey. La Casa Blanca y la Natu no respondieron a las solicitudes de comentarios. Y ya por último te contamos amigos que la elección de Baden para liderar el departamento de trabajo es un destacado defensor de la teoría crítica de la raza. Yuli Su, elegida por el presidente Baden para dirigir el departamento de trabajo Dole, ha sido una de las principales defensoras de la teoría crítica de la raza CRT durante décadas, desde su época como abogada de derechos civiles. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.